Hoy te vamos a enseñar a usar algunos filtros de YouTube Studio. En esta ocasión te enseñaremos a cómo filtrar la búsqueda de tus vídeos desde el título y descripción de tus vídeos desde YouTube Studio, que te va a ayudar a localizar y a ahorrar tiempo buscándolos. Empecemos por el título. En la sección del menú Contenido de YouTube Studio dispone de un filtro llamado Título, que se encuentra en la pestaña desplegable que hay junto al buscador en la parte superior de esa sección. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es introducir la palabra o frase que quieras encontrar entre tus vídeos. Si esa palabra o frase aparece en alguno de tus vídeos, YouTube te lo filtrará entre todos tus vídeos y te mostrará todos los que contengan esa palabra en su título. De igual manera, pasa con el segundo filtro que te enseñamos hoy, la opción de filtrar por descripción, que se encuentra justo debajo de la opción Creado para niños. De igual manera, introduce la palabra o frase que quieras encontrar entre tus vídeos. Si esa palabra o frase aparece en alguna de las descripciones de tus vídeos, YouTube te lo filtrará entre todos tus vídeos y te mostrará todos los que contengan esa palabra en su descripción. Puedes combinar ambos filtros e incluso más. Por ejemplo, quizás te interese ver solo los vídeos que están publicados para cualquier espectador de YouTube en estado público. En ese caso, añade también el filtro Visibilidad y Marca Público o la opción que te interese entre las disponibles, Oculto, Privado y otras. Hay muchas más opciones de filtros, pero de momento te contamos estas. Permanece atento a próximos vídeos ya que estaremos explicando de manera más amplia cada filtro y otros filtros de YouTube Studio, que te ayudarán a mejorar tu canal y su contenido. Utiliza los filtros de YouTube Studio y agiliza tus tareas relacionadas con tus vídeos. No olvides suscribirte para ser de los primeros en conocer nuestros nuevos vídeos y déjanos tu comentario. Para nosotros, siempre son constructivos.